Hola, bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 30 de septiembre de 2024. Soy Giovanni Otancur y esto es una grabación previa a la apertura de Estados Unidos. Bueno, vemos como los mercados en el día de hoy, siendo el último día del mes, están fluctuando hacia la baja. Una cosa para tomar en cuenta es que el viernes cerramos a la baja, ¿cierto? Y en el análisis técnico tenemos, se tiene una premisa que si tenemos que el fin de la semana, el viernes, la fluctuación, en ese caso, siendo a la baja, y abrimos el lunes a la baja, se entiende que se pudiese tener varios días de la semana hacia la baja o tal vez toda la semana hacia la baja. Se espera, obviamente, una corrección, el mes pasado ha venido haciendo movimientos alcistas y se espera una corrección. Esa corrección puede ser tomando el valor psicológico de 20 mil, como el nivel de soporte que tenemos acá, y después ver si encontramos soporte y muera al alza. Tenemos también pendientes que como es fin de mes, muchas personas van a estar saliendo sus operativas, entonces, por ende, vendiendo. Compraron, tienen un punto alto, tienen que vender para tomar sus ganancias. Entonces, eso puede causar una mayor afluencia de órdenes de venta. Entonces, estamos pendientes de eso. Vamos a decir, a los 20 mil rebotamos y continuemos con otro led hacia la alza en el Nasdaq. En lo que es el S&P 500 también, el viernes cerramos a la baja. Hoy estamos volviendo hacia la baja. Vamos a usar 50 y 50 como nivel de soporte y ver si de acá rebotamos. El Dow, el viernes estuvo al alza, hoy hacia la baja. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener pendientes. Si todos los cuatro índices mayores van en esa misma dirección, antes de la apertura, bueno, entonces, es que vamos a tener un día de corrección. Puede que, ¿qué tan profunda esa corrección vaya a ser? No sé, no se sabe. Obviamente, se entiende que si tenemos una corrección del 20% desde el punto más alto, entonces estaríamos en una tendencia bajista. Pero por ahora, obviamente, estamos simplemente haciendo correcciones que son saludables en los mercados. El Rosso, igualmente, fluctuación al cista en el viernes, hoy en rojo. Entonces, vamos a ver qué tanto hacen esa corrección. Mi forma de verlo sería vendiendo los índices esa mañana. Petróleo y, a ver, de haber creado un doble fondo la semana pasada, el viernes cerró al alza. Hoy está flotando hacia la baja. Obviamente, también eso puede ser simplemente toma de ganancias o simplemente reposicionamiento de varios traders o muchos traders de los operadores. Y, en sí, también toma de ganancias, como digo, fin de mes. Entonces, por ahora, yo estaría especulando una dirección al cista hacia los atentadores en sí. Gas natural, sí tiene una mayor fluctuación al cista. Hoy fluctúa hacia el alza en viernes, se cerró en verde. Ahora mismo está rebotando de la banda superior de Bollinger. Puede ser toma de ganancias también. Reposicionamiento a la apertura de Estados Unidos pueda que eso continúe hacia el alza, como también pueda que venga y caiga hacia los niveles de soporte. Oro, el viernes estuvo un movimiento bajista. Hoy viene hacia la baja. Entonces, igualmente, oro ha venido haciendo movimientos históricos altos nuevos, nuevos prácticamente cada día de la semana pasada. Entonces, obviamente, toma de ganancias es eminente para aquellos que entraron desde 2,500 puntos, por ejemplo, entonces, y sostenieron el movimiento más alto. Entonces, ya tienen, ya quieren obviamente hacer un cash-in. 2,600 va a ser nuestro nivel de soporte para ver si el mercado va a continuar hacia la baja y hace un rebote, una reversa hacia el alza. O pueda que continúe hacia la baja, un pullback y continúe hacia la baja. O como pueda que continúe hacia algún temer lateral. O como pueda que ahora mismo se empiece a recuperar y vuelva a subir. Hay varias opciones acá, de todas las que hay. Plata, igualmente hacia la baja. Entonces, 30,68 es nuestro nivel de soporte. Vamos a ver si logramos sostenernos. Cobre. En sí, cobre abrió con un gap alcista. Ok, esa candela abrió a los 4,68 y ahora vamos a los 4,57, 53. Esta gap ha sido cerrada de mente, pero nos puede indicar de que 4,50 va a ser el nivel de interés para ver si acá cobre, resulta encontrando soporte y rebotando. Entonces, vamos a ver si esa es la retórica. En Bitcoin, la media móvil de 200 puntos está actuando como soporte dinámico y está haciendo sus labores. El RSI sí está apuntando fuertemente hacia la baja, obviamente por esa fluctuación. Pero vamos a ver si de acá se recupera y vuelve a fluctuar por encima de los 65,000. Las divisas, el euro en sí abrió con un gap bajista, lo ha cerrado, está rebotando de los 1,2 el valor psicológico. Vamos a ver si se logra asociener y fluctuar por encima de 1,12. La libra serlina está dentro del trango del viernes. Esto puede indicar un movimiento de consolidación o un movimiento lateral para lo que es la libra serlina. El dólar índex viene hacia la baja, el viernes se ronda hacia la baja, hoy está a la baja. Vamos a ver si continúa con este movimiento de bajista y nos da más soporte en las divisas y los netales. Eso es todo por hoy. Es último día del mes también. Entonces, tenganlo pendiente. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!